El Centro de Operaciones de Emergencia, COE, amplió a 28 las provincias en alerta debido a los efectos indirectos de la depresión tropical 9 o posible tormenta IAN sobre la parte este y sureste del territorio nacional. Esta depresión tropical amenaza a Jamaica, Cuba, las islas Caimán y posible de un salto hacia Florida este fin de semana, pero desde este viernes incide indirectamente en las condiciones meteorológicas de la República Dominicana y se espera que este sábado se intensifique con la ocurrencia de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre el sureste, noroeste, la cordillera central y la zona fronteriza, especialmente en horas de la tarde. En alerta amarilla se encuentran Ato Mayor, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, Samaná, Baraona, Peravia, Asúa, San Juan, El Seibo, La Vega, María Trinidad Sánchez, Duarte, en especial El Bajoyuna, San Cristóbal, Distrito Nacional, Pedernales, San José de Ocoa y Santo Domingo. En verde están Sánchez Ramírez, Santiago, Monte Plata, Monseñor Noel, Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Hermanas Mirambal, Espaillat y Puerto Plata. Aunque la depresión tropical o posible tormenta tropical ya no representa peligro para el país, los suelos están saturados por el paso reciente del huracán Fiona, es por esto que la directora de la Onamet, Gloria Ceballos alertó que bajo esta situación cualquier cantidad de precipitación que genere los campos nubosos de esta depresión tropical va a provocar inundaciones por eso es importante las recomendaciones que hace el COE y las alertas que se han emitido. La titular de Onamet dijo en una rueda de prensa realizada al mediodía de este viernes que se espera acumulados de lluvias de 50 y 100 milímetros. De su lado, el COE recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua ni hacer uso de balnearios en las provincias en alerta. Para este domingo, se espera que el fenómeno atmosférico se aleje de Jaimaca y se acerque a las islas Caimán. En tanto que para la República Dominicana se prevé una disminución de las lluvias tanto como en la intensidad y frecuencia, ya que estará ingresando una masa de aire con menor contenido de humedad, detalló la Onamet. Te invito a compartir y a suscribirte para más novedades.